Gracias, muchas gracias, aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión, saludando a todas las personas que se han sumado a esta jornada diaria y que nos van a acompañar ahora en este Diálogo Urgente. Roberto Ángel Salcedo, Director General de Proyectos Estratégicos Especiales de la Presidencia, PROPEP, y además es miembro de la Dirección Ejecutiva del Oficialista Partido Revolucionario Moderno. Los buenos días, bienvenido. Un gusto para mí estar aquí, un honor, y son títulos un poco largos. Por eso me detengo y lo voy despacio, sí. Don Roberto, Robertico. Don Roberto es mi papá, que cumple años mañana. Ah, sí. Anticipado desde aquí, un abrazo. Somos con Tertulio en Twitter, le felicitaré. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Sí, Roberto Ángel, Roberto Ángel. Roberto Ángel o Robertico, ¿eh? Respeto. No, lo que pasa es que me dijo un amigo que yo he facturado mucho con lo de Robertico y no debo sentirme mal con eso. No, 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 no. Ahora, uno se ríe, pero es verdad, no, 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 no. Pero hay etapas, hay etapas. Antes de entrar a PROPEP y antes de llegar a la Dirección Ejecutiva y a las asignaciones políticas en este proceso de campaña, yo tengo mi curiosidad y qué bueno que lo tengo por acá a usted. Ese paso, ese trance y la experiencia de estar en las cámaras, expuesto al público, pero en cámaras, y pasar en estos momentos, en momentos de un ajetreo, a usted le escuché decir que le dieron la vuelta y yo recibí la constancia con videos y eso, en el fin de semana, una tarea política que lleva tiempo, que quita sueños, que le resta horas para dormir. Esa experiencia, qué tan bonita es, porque supongo que es bonita. Sí, mire, yo he estado durante mucho tiempo preparándome para este momento. Desde finales del año 2016, inicié esa ruta, había una etapa donde no era de dominio público, porque había un trabajo más tras las cámaras, como decimos en estos ambientes, un poco de backstage, en el sentido de que era una mayor preparación y mayor rigor desde el punto de vista intelectual, preparar las actividades privadas para que puedan, en un esquema como este, continuar, preparar anímica y emocionalmente también a la familia, porque esto supone, y es el pasivo de todo esto, que nos resta tiempo de calidad a la familia, hay un sacrificio ahí. Entonces, en ese orden, la preparación es transversal con la vida de nosotros. Agoté a lo largo de estos años, y creo que me he mantenido como un estudiante permanente, de todo y cuanto ocurre en la política dominicana y en la política internacional. Son temas de mi interés, lo han sido de hace muchos años. Probablemente la gente no ha tenido la oportunidad, por eso, de una u otra manera, con mi querido colaborador y compañero Bárbaro Batista, hemos estado profundizando nuestra presencia en los medios, para poder hablar aún más alrededor de los temas de interés, temas nacionales, temas políticos, y que la gente advierta esta transición, que ha sido ordenada, ha sido organizada, y me genera satisfacciones. La gente ha sido generosa con nosotros por más de 40 años frente a las cámaras. Ha invertido lo más valioso que tiene que es su tiempo para vernos en televisión, para comprar una taquilla, ir al cine o ir al teatro. Entonces, devolverle el servicio público, con enfoque, con responsabilidad, con disciplina, un poco de esa generosidad yo creo que es importante. Todos debemos contribuir de una u otra manera a que esta sea una mejor república, un país con más oportunidades para todos. Y en ese orden, creo que el presidente y su gobierno han estado trabajando en consecuencias. Cuando llegan los lugares le dicen Robertico. Sí, es el nombre popular. Lo que pasa con Roberto es que agregando lo que... Con Roberto es mi papá. Sí, sí, sí. Es el don. El respeto. Lo que pasa es que añadiendo o extendiendo la pregunta de Belkis, es que bueno, estamos acostumbrados a ver a Robertico con el nagüero, el doctor Mastro, el boli y caramba. Asumir una responsabilidad tan seria de estar despachando con el presidente. Sí, lo que pasa es que todas las labores conllevan una rigurosidad. Claro que sí. En la actividad nuestra, y voy a poner el ejemplo del cine, lo más complicado, porque ya he tenido el privilegio de hacer dos géneros distintos. Nosotros acabamos de terminar un drama, lo vamos a proyectar en las próximas semanas, y hemos hecho mucha comedia. Desde el punto de vista humorístico, es más complejo el trabajo. La gente lo advierte. Como todo es un ambiente distendido, ahí no hay mayores esfuerzos, pero no es así, eso no se corresponde con la verdad. Claro, no vamos a entrar en discusión. Dijo con Freddy una vez que es muy serio hacer reír. Exactamente, es muy complicado eso, pero la gente no le da el valor a veces que eso tiene, y queda como un trabajo excesivamente ligero. Pero hay un nivel de responsabilidad que se asume, y bueno, me he estado preparando para estas tareas, y espero estar a la altura de las expectativas que hemos creado en la gente. Me voy para la política. Sí, le he escuchado decir en esas actividades, esos compromisos que usted tiene en este proceso de campaña, esa ola del 70% del presidente Luisa Benader, ¿qué le hace garantizar, asegurar ese 70%? Romper un récord. Nosotros estamos trabajando. Me voy a remontar un poco a lo que ocurrió en las municipales. Nosotros veníamos a los medios de comunicación, no había tenido el privilegio de venir aquí con ustedes, espero que sea la primera de muchas visitas. Pero en ese marco, nosotros hablábamos del 70% de la municipalidad. Cuando íbamos a los medios, desde los entrevistadores, que asumían una postura un tanto escéptica a lo que decíamos, y ni hablar de la oposición, que estábamos mintiendo al pueblo dominicano, que había mucha imprecisión en lo que estábamos diciendo, porque no era posible ganar eso. Al final no terminamos ganando el 70%, sino el 85% de la municipalidad. De 158 municipios, 140 fueron ganados por el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Y de 235 distritos municipales, 193. Hay un hecho histórico, sobre todo para los PRMistas, y es el hecho de que el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno han logrado conciliar la más amplia coalición jamás registrada en la política dominicana. La anterior coalición la logró el anterior gobierno cuando procuraba la reelección de 2016 y fue con 14 partidos. Esta es con 22. La base de apoyo es mucho más amplia. Las encuestas han situado al presidente alrededor del 64-65%. Eso genera un estímulo final y por eso nosotros decimos que a 32 días de campaña, que es lo que queda a partir de este momento, nosotros estamos bordeando el 70. Es el estímulo. Queremos lograr el 70. Pero de entrada, las condiciones están servidas para que Luis Abinader sea el presidente más votado en la historia democrática del país. Yo creo que esos elementos son importantes, son muy representativos y en ese orden estamos trabajando para lograr esos objetivos. Roberto, ¿entienden ustedes que el hecho de que tengan, a diferencia de los anteriores gobiernos, tantos aliados como en este caso 22, como ustedes resaltan, ¿eso es garantía como para el triunfo? Mire, le voy a poner un ejemplo. En las municipales, el Partido Revolucionario Moderno obtuvo el 47%. Los aliados nos llevaron a 60. Ese 13% fue significativo para nosotros lograr una mayoría colgada a nivel de la municipalidad. Entonces, en esa configuración de aliados, es un estímulo importante la presencia de ellos. Se han hecho trabajos sobre los recientes procesos y esos partidos políticos y la sumatoria, aunque en el 2020 muchos de ellos no nos apoyaron, pero cuando usted saca y suma lo que esos partidos obtuvieron en el pasado proceso del 20, esa sumatoria alcanza el 18%. El PRM que tiene poco más de 50 como partido desde el punto de vista de la favorabilidad nos colocaría en el umbral del 70 y es lo que nosotros estamos promoviendo y ese es el trabajo sistemático a nivel del territorio. Ahora que veo a Bárbaro y ustedes me decían que el fin de semana está en la línea, este fin de semana comenzamos el viernes en Peravia, el sábado estaremos en Elías Piña, San Juan y el domingo estaremos en Independencia en Jimaní y luego en la tarde en Bauruco en el municipio de Villajaragua en una gran marcha caravana con el próximo senador Guillermo Lama. Guillermo Lama. Pero usted tiene qué provincia asignada? Bueno, yo tengo Ocoa y el país en el sentido de que Ocoa Ocoa es el enlace del punto de vista político electoral. Tenemos la responsabilidad electoral con Ocoa. Ahí tenemos a nuestro compañero Aneudi Ortiz como candidato a senador. Está muy sólido en la primera posición. El actual senador declinó a sus aspiraciones. Eso contribuye también al fortalecimiento monolítico ya que tiene el Partido Revolucionario Moderno. Y en una provincia como San José de Ocoa vamos a ganar ahí bordeando el 70. A propósito de Aneudi, Roberto, yo quiero iniciar esta pregunta. Con lo que sucedió con Aneudi Ortiz y otros más, obviamente, más recientes, Carlos Guzmán, por ejemplo, que es el más reciente, ¿ustedes confían para un futuro de esas personas que están llegando ahora al gobierno? Bueno, lo que pasa es que usted pone el caso de Carlos Guzmán, pero Carlos Guzmán no ha oficializado una entrada al Partido Revolucionario Moderno. Tenemos que esperar eso. Pero en el caso de Aneudi Ortiz. Bueno, Aneudi sí. Aneudi vino al partido, era alcalde, es senador, ha logrado un nivel de acoplamiento con la estructura, un nivel de defensa a la gestión gubernamental y se ha comportado como todo un perremeísta. Ha asumido la causa con entereza, se ha integrado a las labores partidarias también, ha generado un nivel de vinculación importante, empatía con la estructura del partido en todas las demarcaciones que componen a San José de Ocova. Por tanto, yo creo que él y otros tantos habrán de sumarse y acogerse a la línea partidaria, a la línea política, a los estatutos del partido, porque cuando usted presta juramento para llegar a una nueva organización, hay una serie de condicionantes que usted debe respetar y si usted se compromete a eso, probablemente lo que hoy le favorece, mañana no le puede a lo mejor favorecer y usted debe tener una actitud vertical en ese sentido. Roberto, su reflexión, no lo voy a decir don, descuide, su reflexión, sugerencia, respuesta, en medio ya 32 días hacia las elecciones congresuales y presidenciales, gente que gana en un partido una candidatura para las próximas elecciones, gente que gana, que ganó en febrero una alcaldía desde otra organización política y que se muda de la noche a la mañana para el partido de gobierno y en medio de un ruido tan estruendoso como la compra, inclusive ahora se habla de que de comprando fiao, ¿cómo es eso? Mire, yo creo que la política como la sociedad misma entra en un proceso de evolución permanente, aquí tenemos un programa que aunque es de televisión ya los componentes tecnológicos permiten que tenga una concepción multimedia, podemos descomponer esta entrevista en pequeños fragmentos y pasarla en redes sociales y en otras plataformas, exactamente, tipo Reels, lo que vemos en las redes sociales, ¿qué ocurre? La política no escapa a esa realidad, yo creo que desarrollar una campaña sobre la base de denuncias y la denuncia no tenga el soporte debido, creo que se queda ya en un ambiente eminentemente alegórico a la propia campaña y dentro del folclor de la denuncia el que no se siente con posibilidades de ganar algo tiene que decir pero creo que debemos entrar en una etapa de si usted va a plantear un tema que sea con el debido sustento, que sea con la evidencia y esta sociedad tiene una cantidad ilimitada de información que toda esta disrupción tecnológica permite que nosotros tengamos acceso, todos tenemos uno o dos dispositivos digitales por tanto tenemos acceso a información si usted se queda única y exclusivamente como dirigente político están comprando están comprando sí, sí, pero dónde quién cómo bajo cuáles circunstancias eso nunca llega eso nunca aparece eso no se ha podido estructurar de manera debida porque nadie ha podido evidenciar eso cuando yo le hacía la referencia de la campaña municipal nosotros teníamos a través de las encuestas de la certeza de lo que estábamos diciendo cuando planteábamos nosotros en los medios de comunicación que Betty Heronimo iba a ganar en Santo Domingo Norte no era por una alteración de la voluntad popular era porque los números no estaban diciendo que cerca del 10 el 12% de diferencia iba a marcar Betty respecto de el actual alcalde de Santo Domingo Norte lo propio decíamos con Dio Astacio en Santo Domingo Oeste las condiciones estaban servidas para que ganara y de manera holgada decíamos lo propio en Santiago con Ulises Rodríguez y hablábamos que Ulises estaba encima y estaba encima por más de 20 puntos y al final fue lo que ocurrió entonces teníamos la fotografía del momento ahora este mismo grupo de medios ha hecho varias encuestas y que arrojan las encuestas que cerca de un 80% de la población entiende que Luis Abinader va a ganar y va a ganar en primera vuelta por tanto en el imaginario colectivo también se siembra la idea de que estas son unas elecciones ya definidas que el pueblo dominicano ha tomado su decisión Roberto hay una estrategia que se utiliza muy buena bien pensada por ejemplo en el caso de Santo Domingo Norte con Betty Jerónimo y Carlos Guzmán ciertamente ustedes predijeron lo que podría suceder pero con lo que va a suceder ahora para la senaduría por ejemplo en la senaduría ahí está don Antonio Taveras compitiendo con doña Cristina Lizardo pero con la salida de Carlos Guzmán de Fuerza del Pueblo y la Alianza evidentemente que eso le reduce la fuerza a doña Cristina usted dirá pero que Carlos no va para PRM no pero va para Justicia Social o se va o se va de la Gran Alianza que es lo que quería el partido de gobierno buscando esa estrategia eso no es parte que quería usted dice que quería o que quiere el presente entonces entonces lo que pregunta a lo que pregunta a ver que yo le añado esto no es parte de una estrategia quitarle fuerza a una candidatura tan importante como una senaduría en este caso doña Cristina en Santo Domingo Norte por vía de Carlos Guzmán como en otros puntos obviamente mire no necesariamente eso obedece a una estrategia en los años que Carlos Guzmán fue y ha sido alcalde en estos cuatro años ha tenido una relación muy estrecha con el gobierno del presidente Luis Abinader esa es la realidad Luis Abinader ha democratizado los poderes públicos y ha empoderado las alcaldías y los gobiernos locales transferencias de miles de millones de pesos para el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales también el acompañamiento técnico y logístico para la mejora en los procesos administrativos y que cada vez más los ayuntamientos tengan mayor eficiencia en la gestión pública todo eso se ha desarrollado del gobierno del presidente Abinader y se ha generado empatía con muchos alcaldes muchos que han ganado y han venido con nosotros es un poco esa relación en ese orden en el año 2020 ya para las elecciones de julio que fue cuando se pudieron desarrollar por la pandemia no sé si lo recuerdan ya Carlos Guzmán era alcalde y era alcalde en funciones de Santo Domingo Norte y Antonio Taveras ganó la senaduría no con esto no quiero restarle Carlos es una persona con ascendencia en Santo Domingo Norte tuvo un buen desempeño sacó una buena puntuación en las elecciones municipales pero Antonio Taveras ya es senador y era senador antes nosotros vamos a ratificar ahora porque el partido está mucho más fuerte hay muchos más elementos que presentar y lo que ocurre en la provincia de Santo Domingo se extiende en gran parte el territorio nacional lo que podemos decir en el distrito que ya el doctor Guillermo Monero está al frente de las encuestas y en otros puntos del país vamos a tener un avance muy significativo porque hay candidaturas con amplia ascendencia popular que se van a consolidar también en las próximas semanas y que de cara al 19 de mayo nos permitirá tener una victoria holgada en todos los niveles de elección usted como yo sabe del tiempo de televisión usted más que yo tengo que reconocer él es su maestro él es su maestro en esto entonces no quiero yo que dije antes de entrar a Propep hábleme de Propep breve así como cuántas personas se han beneficiado con algo que ha sido lo fundamental las jornadas de inclusión bueno las jornadas de inclusión del pasado año cerca de medio millón de dominicanos pudo ser beneficiar con una multiplicidad de servicios ahora tenemos programas como los centros habitacionales comunitarios que vamos a entregar una vez concluya el plazo electoral que son unidades habitacionales 50 viviendas en Barahona para dominicanos para dominicanos familias dominicanas en condición de vulnerabilidad ¿por qué el énfasis? no porque han querido publicar que un centro es refugiado que no se corresponde con la verdad centros habitacionales comunitarios para dominicanos en condición de vulnerabilidad en Barahona Montecristi hay dos proyectos prácticamente listos en San Cristóbal lo estamos avanzando bastante tenemos uno que estamos aperturando ahora en el Seibo con igual número de viviendas 100 unidades en Agua 50 en San Pedro de Macorís y próximamente en el distrito municipal de Chirino en Monteplata construimos en este momento en las 5 provincias más pobres del país iniciando en Bánica el primer centro de la primera plaza comunitaria para servicios sociales del gobierno en Bánica en el municipio de Elías Piña voy este sábado a supervisar esos trabajos ahí tendrá la gente en una plaza todos los servicios del gobierno policía nacional junta central electoral banco de reservas farmacia del pueblo una plaza gubernamental una plaza gubernamental con todos los servicios del gobierno y eso habrá de impactar a más de 20 mil personas de Bánica y de las zonas en esta temporada ciclónica mil gracias que tiene el propio bueno nosotros nos sumamos a los organismos de seguridad y estamos en una labor complementaria a lo propio con el combate al dengue en nuestras jornadas de inclusión social también tenemos un área para la fumigación y en esos lugares donde nosotros vamos contribuimos a mitigar porque este año se proyecta según los organismos internacionales con una gran sería un año de una presencia muy significativa del dengue que ha generado también ya muchas muertes en otros países latinoamericanos gracias a ustedes gracias a Roberto Ángel Salcedo director general de proyectos estratégicos especiales de la presidencia también miembro de la dirección ejecutiva partido revolucionario moderno con asignaciones políticas en campaña en OCOA y en el país a ustedes las gracias también nuestro compromiso de siempre mañana diálogo urgente a través de EN Televisión feliz resto del día bye bye ¡Gracias!